¡Suscríbete al canal! Este me llama más la atención que es este de acá, el 3x3x2, la verdad yo nunca he usado uno, es 2x2x3 y bueno, el barrer es básicamente un 3x3, pero este me llama la atención, es como si hubiera dos flop y se acá lo hubiera pegado, así, si no me equivoco esto solo, no se puede transformar como son capas pares, si lo pongo así no va a girar, me mataron siquiera, ¿qué? Ok, ¿cómo funciona esto? Ah no, así es el mecanismo nomás, si no, no es que se puede transformar por ese lado, así que básicamente lo único que tenemos que hacer son giros de 180 grados en las capas laterales, así, y este, giros de 90 como si hubiera un 3x3 en las dos capas de campo. Es bastante interesante, no debe ser muy sencillo, diré muy complicado, así que es perfecto para regalarle a esas personas que recién se están metiendo el cubo y quieren coleccionar varios, pueden darle este para que sea un nuevo reto. Bueno, luego pasamos al 2x2x3, este cubo es similar al anterior, solo que tiene su manual, interesante, bueno, por si no puedes armarlo a la primera o de manera intuitiva, siempre es bueno tener un manual de cómo resolver estos cubos, a ver, pero estos tienen el kilo de 90 grados en 3 niveles, y el de 180 si se mantiene en las capas de fuera, no pueden ponerlo así, porque pues, obviamente no se va a poder desarmar, hay otros cubos que sí pueden, pero ya son de niveles más grandes y son ambas capas impares, cuando es una par y una impar, no se puede hacer este tipo de giros. Es bastante suave, como pueden ver, tiene la base primaria adentro, así como Tochi está sacando todos sus cubos, este también, ¿verdad? Ah no, este no, no pasó nada. Para mayor sabidad, y quién sabe, tal vez en algo, algún día tengamos este, el 2x2x3 como evento oficial en la WCA, así que vayan practicando, porque la verdad es un cubo muy sencillo y sí tiene, hasta, si no me equivoco, tiene páginas donde puedes ver algoritmos para realizar speed con el 2x2x3, así que siempre hay que estar atentos. Y bueno, por último, si nos ha traído el barril, o el cilindro como quieran llamarle, este es un 3x3 clásico, los centros mismos son cuadrados, así que no hay ninguna variación. Lo único que sí causa problema es que, como pueden ver, todas las esquinas son totalmente idénticas una a la otra, así que puede causar problemas al armar, porque puede que esta vaya acá y esta esté acá, y la verdad no sé que pueda pasar. Vamos a ver qué pasa. Voy a intentar hacer una solve con este cubo para probarlo. No sé por qué hago giros. Ah, sí, solo voy a hacer giros de 180 porque, como pueden ver, este cubo sí se deforma y no me voy a meter en ese lío. Ahora vamos a ver qué tal. Bueno, todas las aristas son iguales. Y ya está. Como pueden ver, no hay ninguna complicación siempre y cuando no lo empiecen a deformar. Ahí sí puede que se conforme un poco, pero no creo que sea muy complicado. Y bueno, en resumen, estos tres cubos son bastante buenos para coleccionar. Este en especial es un poquito más suave que los demás por su base primaria interna, que recorre un poquito como el Valk, así cubos así. El Valk Power, mejor dicho. Y estos también están bastante nuevos, bastante buenos, están suaves, así que se los recomiendo bastante. Si les ha gustado el video, por favor, dejen su like. Compartan el video con sus amigos que quieran entrar en el mundo de los cubos y no saben qué coleccionar. Y nos vemos en otro video. Chau.